Bueno, pero es que es lógico que personas que están siendo, que ya está constatado que tienen dinero fuera, millones, se les haya dejado entrar y salir del país y hacer movimientos y no cuando a otras personas se les ha retirado el pasaporte, se les ha metido en la cárcel, que es lo que yo no entiendo. O sea, el trato, el trato que se le está dando, a mí me parece que la lentitud es el trato que se le está dando bastante... Yo confío en la justicia plena. Yo confío, pero están por ahí entrando y saliendo todas. Las mujeres, ellos, los maridos... Pero para tratos, Cataluña hoy mismo sigue siendo una anomalía, no solamente por todo el lío del independentismo, sino por el trato que se da a los presos. Vamos a ver, Núñez, el que fue presidente del Barça, condenado a ocho años de cárcel después de... Hace 20, pero el Tribunal Supremo tarda los recursos, no sé qué, entra en prisión. Y a los pocos días se queja de que tiene frío y lo sacan de una cárcel de Cataluña para tomar el marisquito en Navidad, porque Nochebuena estaba en Navidad. Y nadie monta nada, nadie dice nada. Y hoy conocemos una información, ayer la publicaba también el confidencial, que el delegado de Hacienda en Cataluña, durante esos casos de corrupción, tuvo tres cuentas en Suiza, tres cuentas en Suiza, se llama Miguel García Hoffman, según el confidencial. Y esas cuentas en Suiza empiezan el año en que deja el cargo, el año siguiente en el que deja de ser delegado de Hacienda en Cataluña. Pero es que hay algo que me parece muy surrealista en esta información, y es que este hombre, de repente, consigue un piso fantástico, una casa fantástica, en Sitges, que le cuesta 30 millones de pesetas menos que al resto de los vecinos. La constructora, por supuesto, era la de Núñez y Navarro. La de Núñez, el que había untado a inspectores de Hacienda y le condenan para ir a la cárcel por eso. Y resulta que con esta información nadie se lleva las manos a la cabeza. Y, por cierto, este delegado de Hacienda, exdelegado de Hacienda, dice, yo no he cometido ninguna irregularidad, lo único que se me puede calificar es que compro muy barato, compro muy bien. Es que es la confidencia. O sea, supongo, porque han pasado muchos años, esto me parece que era del año 99 por ahí, y la sociedad exactamente de cuándo pasó esto, la fecha no lo sé. Pero vamos, a cualquier otro le pillan teniendo un piso comprado a precio mucho más barato, quien te lo vende es el constructor y encima luego te han condenado por su bomba. Abordaros de Huguet y Aguiar, que le costó el puesto a la Secretaría General, a Borrell, y eran también inspectores de Hacienda de esa época. Pero es que en Cataluña no es ni la primera, ni la segunda, ni el tercer caso, en el que vemos determinados casos de connivencia, por lo menos, que huelen mal y que afectan al poder político y al poder judicial en la comunidad autónoma. Ya se lo digo que en Cataluña ya tenemos... No, pero déjame completar la información. Confiamos con reservas. Déjame... Ricardo, un segundo, Pablo, pero déjame completar la información, que es que es surrealista. Las inspecciones de la empresa, de la que era propietario, José Luis Núñez, que era entonces el presidente del Barça, Núñez y Navarro, leo textual, por si hay demandas, habían quedado suspendidas en ese periodo, según quedó plasmado en el informe de los inspectores. O sea, le cae un pisito muy barato al delegado de Hacienda, se suspenden, no digo que tenga nada que ver, estoy leyendo la información, las inspecciones de Hacienda a la empresa de Núñez, el corrupto, condenado a ocho años de cárcel, y resulta que el inspector dice, yo es que compro muy barato, que bien compro. Pues mira, yo quería que... Se nos pone cara de tontos a uno, ¿no? Ante estos casos, yo creo que lo importante y lo relevante es que tenemos que denunciar estas cosas. Tú decías, ¿respetamos o no respetamos, Ricardo, la justicia? Lo que no podemos tener es una venda en el ojo. Si hay casos tan flagrantes como el que está contando Isabel, hombre, yo no puedo decir... Cuéntan confidenciales, ¿eh? Bueno, sí, que cuenta el diario Confidencial, el pedido de la... Yo lo único que digo es que hay que denunciarlo. Y ya no hay ni un caso ni dos en cachos. Por favor, no se se entiende nada, ¿eh? No, no, perdón, son tres o cuatro casos ya. Lo que está feo es que lo vincules a un territorio. Porque eso no pasa en Cataluña, en Murcia, en el País Vasco, en Galicia. Eso es lo que es feo. Y en Madrid. No, no, no. A mi juicio, a mi humilde juicio. Bueno, vale, pues hablamos... Luego hablamos de Madrid, como decía Arenales. Luego hablamos de Madrid, ponemos todas las cartas en fin de la mesa. Una cosita, yo creo, Ricardo y Margarita, que no podemos ir al todo o al nada, o al café para todos. Yo creo que lo que está diciendo Pablo, si le estoy entendiendo bien, es que denunciemos lo que vemos. Y si lo hemos visto en este caso en Cataluña, como si hubiera sido... Iba a decir en Gerona, que también en Cataluña, como si hubiera sido en Zamora, ¿no? Exacto. Que no vamos ni al todo ni al nada, que vamos a erradicar esos comportamientos que yo sigo insistiendo, que me niega a pensar que todo el sistema esté corrupto, ni todos los periodistas son malísimos, ni todos los políticos somos corruptos, ni toda la connivencia. Estábamos hablando de jueces. Bueno, pero estoy haciendo la máxima. De alguno. Ricardo, estoy... De alguno. De jueces. De alguno. Insisto, es que a mí no me gusta generalizar porque se cometen burdos errores e injustos errores. Son comportamientos individuales y lo que hay que hacer es... Hay que poner normas de tal forma que se eviten, o sea, insisto, en poner el foco de la luz en todo el comportamiento de los que nos dedicamos a lo público para que sepamos qué se hace con cada euro de los españoles, quién lo hace y cómo lo hace y en el momo... ¿Por qué el PP ha aprobado todas esas iniciativas cuando quedan unos meses de legislatura? Cuando quedan unos meses, mira, porque llevamos... Yo te contesto. Y teníais mayoría absoluta desde el día 1. Pregúntame, pero no me agredas. No, es que es una pregunta de cajón. Y te la respondo con el mismo... de cajón de pino de Valdestillas, que decimos nosotros en Valladolid. Y te la respondo. Vamos a ver, porque esta está siendo la legislatura más transformadora de toda la democracia con diferencia. Casi 200 iniciativas legislativas. Cuando digo con diferencia es que estoy prácticamente duplicando el azná que ya fue. La cantidad no garantiza la calidad. Bueno, pero empezamos a ver los resultados. Ahí voy, efectivamente. En eso estoy también de acuerdo contigo. Lo que estaba claro es que lo que estaba no funcionaba. Y por eso daba el traste con la cara más amarga que eran los 6 millones de parado. Había que cambiarlo todo y había que darle la vuelta como un calcetín. Y los casos de corrupción que nos han asqueado a todos... Pero yo quería, si me permitís un segundín, porque quería decir algo que me parece muy oportuno. Dos cosas que ha dicho Pablo. ¿Por qué no lo hicisteis el día uno? Porque se han hecho muchas cosas el día uno. Porque había que hacer una reforma laboral, una reforma de la educación, una reforma del sistema financiero. No hemos estado precisamente parados. Pero vamos a avanzar. Porque la política es establecer prioridades. Por eso como la corrupción no lo era, pues realmente no lo había hecho. Alinales, 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 has dicho una cosa que en Cataluña, o sea, los casos estos que estamos viendo son individuales. Y yo, perdóname, de individual nada. Porque aquí en el Parlamento de Cataluña se dijo que se cobraban comisiones y todo el mundo miró para otro lado. Parece que nadie se entera de aquello. Entonces, esto, los Puyol no se han hecho supermillonarios como clan Puyol, sino con la connivencia de todo el tingladillo. Yo que estoy de acuerdo que puede haber grupos organizados.